Música Aumento de salario Esta lucha no da uno Esta lucha es de todo Esta lucha no da uno Esta lucha es de todo Sin lucha Sin lucha La pelea es La pelea es Aumento de salario Aumento de salario Aumento de salario Esta lucha no da uno Esta lucha es de todo Empresario explotador Un lucha es de todo Empresario explotador Un lucha es de todo Si no hay 5, 23 y 8, 7, 3 No hay trabajo Si no hay 5, 23 y 8, 7, 3 No hay trabajo Si no hay 5, 23 y 8 Un lucha es de todo Un lucha es de todo Un lucha es de todo No hay trabajo En la lucha es de todo ha sido de 5.15 la hora yo no ayudante y de 8.25 horas los calificados el gobierno nos ha propuesto 34 la hora 3.96 la hora no se podamos consultar a los compañeros en horas de la mañana el día de mañana y nos apretamos a regresar aquí a las 11 de la mañana hay que ser muy claro eso no significa bajo ningún criterio que hemos levantado ninguna acción los trabajadores se mantienen paralizados hasta que haya un acuerdo y que ese acuerdo se firme y que se comunique la discusión legal que va a regir la materia de los salarios si bien es cierto el avance es lo que deciden pero como ven la comisión ustedes como ven la verdad acabo de señalar que avanza la discusión que hay una herramienta importante que es como un acuerdo entre las partes que es que se va a decretar y le estamos discutiendo la sustancia eso significa que el asunto está caminando en cuanto al porcentaje como debemos discutir el que lo hicieron ahora último bueno tendremos nuestra propia opinión en el momento en que los trabajadores vierdan la de ellos ¡Aumenta el salario! ¡Aumenta el salario! ¡Aumento el salario! ¡Esta lucha no es uno! ¡Esta lucha es de los dos! ¡Liberación, liberación, liberación! ¡Liberación, liberación, liberación!